Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy contestando algunos mensajes por WhatsApp. ¿Cómo tal? Para tener una relación más directa y poderles explicar en qué estamos, qué estamos haciendo. El número, se los platico rapidito, es 5515-0253-60. Escríbeme y te contesto. Si no te contesto, luego, luego, luego estoy en algo, pero trato de contestarlo más pronto que pueda. Voy a comentarles que inauguramos la embajada de Qatar en México, la nueva embajada. ¿Se acuerdan que fui a Qatar? Visité estadios, vi todas las facilidades que había para el Mundial de Fútbol. Estoy esperando más o menos 80 mil aficionados y aficionados al fútbol que van a ir. Me preocupa que muchos no tienen hotel todavía. Eso puede ser un programa muy serio. Ya pusimos un equipo especial que dirige un compañero que se llama Alfonso Selbe, además de la embajada propiamente, que tienen como propósito apoyar a todas las personas que van a ir para allá. Es importante entender que yo creo que la proporción que habla inglés de la población con la que tendrás contacto, pues será quizá no más del 10%, exagerando. Entonces, sí, les voy a estar pasando tips por esta vía para las personas que van a asistir, para que manejen cuando menos los rudimentos, lo principal en Árabe. Bueno, aquí me están mandando ya algunos mensajes. Me están escribiendo desde el Estado de México. Aquí ya los estoy saludando. Bueno, lo de la Cumbre de las Américas. Me están preguntando qué pasó con la Cumbre de las Américas y qué sigue en nuestra relación con los Estados Unidos. Bueno, aquí les voy a poner, vienen todas las que tengo ya ahorita. Ya que te los contesto, si no voy a tardar un poquito. Entonces, estaba lleno de la Cumbre de las Américas. Bueno, México lo que manejó ahí es, no se va a excluir a ningún país. ¿Sí? No vamos a excluir a ningún país, porque tienen que ir todos los países. Si hay alguna diferencia, pues que se repite ahí, se diga ahí, sean derecho a mano. O sea, el tema es que sea. Y que estemos todos juntos, todos los países de América. Entonces, 20 países coincidieron con este planteamiento. Con diferentes formas de pensar. Entonces, creo que pues fue bien, la verdad. Porque si dices, al final del día 20, pensaron más o menos lo mismo. Pues está muy bien. Me están escribiendo también, ah, gente desde Acapulco. Milpalta, aquí los tengo. Hola, Milpalta. Me están preguntando sobre los nuevos, ah, sobre la nueva matrícula. Consular, la acabamos de sacar en Estados Unidos, en Los Ángeles. Porque es importante. Tiene dos características, son muy breves, muy rápidas. Se llama tercera generación, porque no la pueden, digamos, falsificar fácilmente. Es fácil de obtener en todos los consulados de México. Allá tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Acabamos de implementar un nuevo sistema para llamar por teléfono, call center. Más o menos son, qué les diré, unas 400 posiciones las que tenemos. Pero si no se dan abasto, por favor, me escriben y me lo dicen. Porque entonces quiere decir que necesitamos 500. Eso es la nueva matrícula consular. Me están también preguntando, ah, sobre los pasaportes. ¿Me están diciendo qué pasa con los nuevos pasaportes electrónicos? ¿Cómo los puedo obtener? Bueno, tenemos oficinas, como ustedes saben, en toda la República Mexicana. Hay que buscar la que te quede más cerca. También tenemos algunas móviles, porque nos han pedido pasaportes en lugares donde normalmente no tenemos oficinas fijas, entonces tenemos que mandar el móvil. Y el pasaporte electrónico no es que lo vayas a utilizar en tu celular. Sigue siendo físico, pero tiene los editamentos, los dispositivos de seguridad para lectura inmediata, electrónica. Esa es una innovación importante, lo cual nos coloca entre los principales 15 países. Es el mundo de los primeros, con pasaporte confiable. Es mucho, muy difícil falsificar o alterar sus pasaportes. Y tiene otra innovación muy importante. Van los papás, las fotos son los papás, del papá a la mamá, o de la mamá, en caso de que el papá ya no esté, o viceversa. Es decir, ¿quién tiene la titularidad de los derechos correspondientes al menor o la menor en cuestión? Entonces, ahí lo tienes, tienes la fotografía, y eso nos ayuda muchísimo para proteger a los menores. Creo que es una gran innovación en los pasaportes, que ahorita me lo están comentando. Y sí, es sumamente importante. Desde Sonora, viene desde Dubái, Nueva York, Miami, soy rotario, soy académico, fiscalista y artista. Vaya, quiero darle a conocer varios proyectos para aumentar la presencia en México. Como SAS, pues ya te voy, te estoy escribiendo ahorita para que nos presentes tus proyectos. Por favor, acudir a la dirección, ya te estoy poniendo aquí, ¿dónde? Para presentar tus proyectos. Pero como ya tengo tu teléfono, pues igual te mando un, te mando un WhatsApp a ti, ¿no? Y te digo dónde tienes que presentarlos, pero sí me interesa, porque puede ser muy importante. Me están preguntando que si estoy en este chat, sí, soy yo el que estoy en este chat, no hay nadie. Ahora estoy aquí. ¿Por qué es importante? Te vas a preguntar, ¿por qué está haciendo esto? Eso no me pregunta nadie. ¿Por qué? Pues porque luego es muy difícil comunicarse. O sea, ¿cómo me entero que es lo que ustedes necesitan, quieren, critican, proponen? Bueno, si no es por esta vía, hay que dedicarle tiempo. Ahora, sí tengo un chorro. Estoy leyendo así, rapidísimo. Dice, hay un proyecto en apoyo a la economía. Y le estoy escribiendo de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Sácalos por allá. Tuxla Gutiérrez, sale, te contacto para que nos presentes tu proyecto, con mucho gusto. ¿Qué pienso de la relación? ¿Qué pienso en relación con Rusia y Ucrania? Bueno, nosotros pensamos que la invasión rusa a Ucrania es algo que debemos rechazar y condenar. México vivió invasiones, bueno, ustedes tuvieron una invasión de Estados Unidos dos veces, perdimos parte de nuestro territorio importante, de Francia. Tuvimos dos ocasiones también y así. Bueno, desde luego, son experiencias muy duras. Entonces, no estamos en contra de un país sin invadir a otro. No me parece que tenga derecho a hacerlo. ¿Qué tenemos que buscar ahora? ¿Qué es lo que México ha propuesto? Pues una salida pacífica, que haya diálogo, que haya comunicación, que se eviten el sufrimiento de la población civil, hacer un corredor humanitario. Y bueno, decir también que quedé muy agradecido con nuestras, las dos embajadas, porque nuestra embajada en Ucrania, bueno, estaba despachando desde un búnker, ¿saben qué era el búnker? El piso de abajo, o sea, como el sótano de la embajada. Y la embajadora no se movió de ahí, a pesar de que estábamos bombardeando. O sea, la verdad, muy orgullosos de nuestra gente ahí. Pudimos evacuar a muchas personas. Y ahí seguimos, ¿eh? Bueno, en fin, hay otras preguntas. Déjenme ver cuál otra. Ah, sí, dice, Guamuxtitlán Guerrero. Me dice que, si por favor puede, le puedo mandar la información para localizar a su familia en Estados Unidos. Claro que sí, lo hago con mucho gusto. Tengo aquí un mensaje de La Paz. Baja California, Sur, que lindo es La Paz. Saludos por allá también. Qué envidia de estar por allá. Es un lugar precioso. En Sonora. También, ah, me dicen que si esto lo vamos a hacer frecuentemente o cómo se pueden enterar. Ciudad Juárez también tengo aquí un saludo. Estado de Veracruz. Muchas gracias por todos sus mensajes. La verdad que me están mandando. Y sí, sí lo pienso hacer con frecuencia para estar en esa comunicación, cuando menos una vez a la semana. Si ustedes me permiten, les repito el número, ¿no? 55, 15, 02, 53, 60, es este que está aquí. Si me tardan, me tienen un poquito de paciencia porque son muchísimos, pero pretendo revisarlos y lograr responder a lo que me están preguntando. A ver, aquí me dicen, ¿cuándo hablen el consulado? Ah, es que hay dos nuevos consulados que nos acaban de autorizar en Estados Unidos. O sea, teníamos 50, ahora vamos a ser 52. Si les parece próxima plática, me traigo una pita y les digo dónde van a estar y cómo lo vamos a organizar. Soto de la Marina de Tamaulipas, un saludo también por allá. Palenque, Chiapas. Bueno, tenemos un presidente que trabaja. Yo creo que es el presidente más trabajador que hemos tenido, me consta, no lo digo por algún lado. Nunca deja de trabajar, no tiene vacaciones. Total, está yendo muy frecuentemente a ver cómo va el tren Maya y lo que nos comenta es que está contando por los avances que hay. Entonces, seguramente pronto por allá en Palenque van a tener noticias más específicas de eso. Ah, que qué pasó hoy con, dice Cosa, Maloaco en Veracruz. Saludos también por allá. Que qué pasó hoy con Arabia Saudita, que por qué los invitamos hoy, de qué se trata. Y lo de la vacuna para viajar a Estados Unidos. Ah, lo de la vacuna para viajar a Estados Unidos, probablemente te refieras al PCR. O sea, la prueba que nos pedían PCR o antígeno para viajar a Estados Unidos. Ya no te van a pedir la prueba. Esto lo acaban de dar a conocer apenas. Entonces, está muy bien porque nos facilita para todas las personas que tenemos que viajar. Pues con alguna frecuencia a los Estados Unidos, para razones de negocio, las que sean. Ya no vamos a necesitar esa prueba. Eso es lo que van a dar a conocer. Y de Arabia Saudita, pues invité al ministro de Inversión de ese país. Y nos está visitando, está visitando el interior de México. Le dimos una cálida bienvenida porque, pues, se agradece que dedique varios días a ver diversas regiones de nuestro país para invertir. ¿Saben en qué está invirtiendo ese país, más que nada? En electromovilidad, vehículos de reexcusión. Y por eso me interesó mucho invitarlo porque puede haber inversiones interesantes para México. Eso es lo que sucedió hoy. San Miguel Calacumul Campeche, precioso por allá. También saludos muy afectuosos. Teoloyucan, Estado de México. Jalisco. Uy, tenemos muchos lugares aquí. Que nos están mandando ir. Todos los están llegando ahorita. Me voy a tardar en contestar. Nada más que me tengan paciencia por lo... ¿Qué otra pregunta? Ah, lo de las vacunas. Bueno, la dio a conocer ahora el presidente. Soy miércoles ayer. Que se va a iniciar la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años. Yo creo que es muy buena noticia. Va a ser con Pfizer. Ya dijo la Secretaría de Salud que son 8 millones de dosis que ya tiene. Que ya se adquirieron. Y que ya van a llegar a nuestro país. Entonces, pues estamos contentos con eso. Cualquier cosa que le podamos ayudarme. Dicen, la Secretaría de Salud informa cada martes en la mañana. Tempranito. Bueno, la vacuna para la virulina del mono. Bueno, hoy en la... Ayer, que estaba yo ahí en la conferencia mañanera, explicó el doctor López Gatell que no hay una vacuna que tenga la efectividad como que se justifique para traerla en México masivamente. Pero nos va a estar informando cada semana que avance sobre ello y que se puede hacer. Bien, ¿qué tengo acá? Dicen, ah, sí. Me escriben de Puerto Peñasco, Sonora, Yucatán, de Tabasco. Bueno, está acá. Muchas gente muy diferente. Dicen, ¿no sabes cuándo? Ah, que quiere presentar un proyecto. Muchos quieren presentar proyectos. Les voy a decir algo. Pues igual me lo pueden mandar por esta vía, siempre y cuando no sea muy pesado. Pero una síntesis, me la mandan por WhatsApp, la veo. Y en la próxima les aviso cuáles me llegaron. A ver qué seguimiento se les va a hablar de estas cosas. En el Zahualcóyos, muchas gracias. Y tenemos también varios proyectos importantes. Un proyecto sobre agua. Dicen, me están diciendo, no tenemos agua suficiente. Bueno, es un problema muy serio en nuestro país. Empezando por el oriente de la Ciudad de México. Estado de México. Piensen ustedes en Catepec. En el Zahualcóyos. Los Reyes. Desde luego, Iztapalapa. Parte de Gustavo Madero. Parte de Iztacalco. Me gustan, don Carranza. A veces les falta mucho agua. Tienen toda la razón. Estamos dando una propuesta. Me interesa muchísimo. Mil gracias. ¿Qué tengo aquí? Ah, sobre los vehículos eléctricos. ¿Qué pienso? ¿Va a ser posible o no? ¿Qué pasó con John Kerry? John Kerry fue secretario. Candidato a la presidencia de Estados Unidos. Miembro del Partido Demócrata. Muy cercano al presidente Joe Biden. Es un muy buen tipo. La verdad, a mí me simpatiza. He hablado con él unas seis veces. ¿Qué propone él? ¿Cuál es el objetivo de sus visitas a México? Bueno, él piensa que podemos poner, nos podemos poner a producir energía solar. Porque el norte de México tiene una facilidad muy grande en ese sentido. México tiene la gran ventaja. Hoy me lo decía también el de Abreos ahorita. Ustedes tienen energía solar por el sol que tiene México. Pero también tienen hidro. Cosa que me decía el de Abreos ahorita, nosotros tenemos hidro. No tenemos agua. Pero ustedes tienen, y ya ha escuchado el presidente de la República, dice el presidente López Obrador, vamos a invertir más de mil y pico de millones de dólares para modernizar las hidroeléctricas que producen con el agua. Electricidad modernizada, quiere decir, que produzcan más. Entonces, ¿de qué se trata el tema con el señor Kerry? De hacer un plan conjunto para aumentar la producción de energía de esta naturaleza limpia en nuestro país. Hoy México produce, pues, vamos a llegar al 35% al fin de este gobierno. Estados Unidos está en el 21% para que estén unidos desde donde estamos. Claro, hay países como Dinamarca que ya están, olvídense, más allá de quizás del 60% un buen pronto. Pero, bueno, vamos a llegar al 35%. Yo creo que las economías del tamaño de la economía mexicana son un buen número, son una buena cifra. Pero aún así el presidente López Obrador quiere aumentar. Es decir, que sea mayor la proporción de energía limpia que produzca en nuestro país. El ministerio se trató con el señor Kerry, fue yo, fue muy buena, es un buen tipo. Y, bueno, el presidente fue muy amable y creo que se fue muy contento el señor Kerry. El viernes tenemos una cumbre virtual y el presidente López Obrador va a presentar, pues, lo que México va a hacer. Realmente ahí lo va a presentar. Si les interesa este tema, les propongo, les recomiendo que estemos al pendiente de ello, porque ahí lo va a manejar. Me dice, me dice también, ah, un estudiante de doctorado. Ahorita dice, ¿dónde está? A ver, ¿dónde estás? Ah, está aquí en el Colegio de México. No, en el Colegio de Postgraduados. Quiere ir a un congreso estudiantil en Sebul, Corea, a fines de este mes. Si tenemos algún tipo de apoyo para que él pueda ir. Dice, hasta ahorita he hecho los trámites, pero no me ha sido para verle. Tiene su carta de invitación despedida por el presidente de la sociedad coreana. Bueno, te digo algo, voy a ir el día 2 de julio a Corea. ¿Por qué Corea? Pues por el avance tecnológico que tiene, porque es un socio muy importante de México, porque se está iniciando un trabajo para tener un acuerdo libre de comercio con Corea. Es muy importante su tecnología en seguridad, ojo. O sea, Corea está ya usando drones en las ciudades para proteger a las personas. Siempre han sido muy eficientes y muy avanzados en eso. Entonces, con mucho gusto te mando un mensajito para que tú puedas, podamos ver si te podemos ayudar para que vayas. Con mucho gusto. Me están preguntando, ah, el tema de las armas también. Sí, tienen razón. ¿Qué sucede con las armas? ¿Qué vamos a hacer con las armas? Bueno, miren, yo pienso lo siguiente. Las armas, la disponibilidad de armas es la razón por la cual hay tanta violencia. Entre más armas hay, bueno, en Estados Unidos es más fácil que ustedes compren, por ejemplo, una persona, un menor de 17 años, es más fácil que compren una arma de asalto, aunque no lo creen, que una cerveza. Entonces, esa facilidad con la que puede comprarse armas, armas de asalto, pues está provocando todo lo que estamos viendo muy frecuentemente en donde tienen la vida personas, en escuelas, en lugares públicos. Entonces, acuérdense a los mexicanos en 2019, ahí en el Walmart del Paso, Texas, si se acuerdan, periodo de la vida, varios mexico-americanos y mexicanos. Bueno, entonces, ¿qué pensamos? ¿Por qué demandamos a la industria de los armamentos? Porque están creando armas que facilitan, o están cerca, de las narcoseries y de las armas que se le han confiscado al narcotráfico. Entonces, nos parece que es una negligencia, decimos nosotros, y que por lo tanto, deberían de imponerse las sanciones e impedirles que hagan eso. También estamos analizando el tema de los videojuegos, se fomentan muchas armas en específico, pero ya tenemos una demanda presentada. Y bueno, tengo aquí Saltillo Coahuila, Cadereyta, Profesor Miguel Ángel Lozano, desde Oaxaca, saludos, profesor, que también quieren establecer alguna comunicación. Culiacán, hay muchas comunicaciones, entonces, mil gracias por ellas. Hay Daniel Ballesteros Luna, que les gusta que tengamos comunicación, la vamos a mantener, por supuesto. Texcoco, uy, muy lindo el Texcoco, justo a verlos por allá. Que si va a ir el presidente en julio, me preguntan, desde Nayarit se refiere seguramente a, se acordó una reunión del presidente Biden, el presidente López Obrador, para el mes de julio, y sí, lo tenemos confirmado, estamos por definir la fecha, para el tema bilateral. O sea, bueno, los temas bilaterales, por supuesto, muchos. Y muchos son muy favorables. Van a ser muy, muy interesantes. Yo les tengo al tanto. Luego dice que su hija vive en España, está hablando de su residencia, ah, tiene un problema, Angelina Rodríguez. Sí, le pido al director de López que te hable, Angelina. Se va, se va a repetir. Voy a tener que dejarlos. Mil gracias por todos los mensajes, gracias. Me voy a dedicar a contestarlos, yo creo que esto me va a tardar un momentito, pero Iztapas y Guatarejo también. ¿Qué se puede hacer para agilizar el trámite de visa? Bueno, ese lo dan los americanos, y yo, norteamericanos, porque americanos somos todos. Pero es un trámite que depende de los Estados Unidos. Tuvimos un detraso por la pandemia, nosotros también lo sufrimos con los pasaportes, y pues están haciendo su mejor esfuerzo por reducir los tiempos. Pero ahí no podemos ayudarte mucho, salgo a darte la información, con todo gusto te la mando. Y bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, y estamos enlazados vía WhatsApp 55 15 02 53 60. Gracias.